Es como un mazo esquista. Andá para allá, andá para allá. No, 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 me quedo acá, me voy a sentar de vuelta, me quedo quietito. Pocas nueces, por favor, pocas nueces. Dios. Vamos directamente al Aeropuerto Internacional de Carrasco con Alwais Jiménez. Buenas noches, Alwais. Buenas noches, Astur, ¿qué tal? Estamos acá en vivo en el Aeropuerto Internacional de Carrasco, en una noche especial, en una noche tremenda, porque por acá, en minutos, en entrevista exclusiva, ¿saben quién va a salir? No me diga, no me diga. Bueno, hay un poquito de delay, igual soy un periodista de ley. ¿Saben quién va a salir? Sí, el mismo que usted imaginó, el mismo. No me diga, Alwais. El pistolero, el artillero, el rey, ¿qué rey pelea? El rey y él, el rey y él, ¿por qué? Porque él es Luis Alberto Suárez, estará en un segundo quizás, pasará por esta puerta, la que tengo acá, la que tengo acá. Sí, señores, adelante ustedes. Cuánta ansiedad me imagino en el aeropuerto, Alwais, hay que una entrevista en exclusiva con usted, por favor. Alwais, me parece que está saliendo detrás suyo, en este momento, Luis Suárez. Bueno, Luis, 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 solo una pregunta, Luis, una sola pregunta. ¿Jugás ante Paraguay? Yo no soy Luis Suárez. No dice que no es Luis Suárez. Cuánta humildad, ¿verdad? Cuánta humildad de la gente. La humildad de los grandes. La humildad de los grandes dice que no es Luis Suárez. Él se ríe, él se ría dentro de la cancha y se ría afuera. Una sola, una sola, Luis. ¿Jugás ante Paraguay? No soy Luis Suárez. Que no es Luis Suárez, es un genio, es un genio del fútbol, es un genio afuera y adentro de la cancha. Alwais, perdóname, pero estoy viendo, creo que está saliendo detrás tuyo, Luis Suárez. Ahí lo estoy viendo. Luis, 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 una sola pregunta. ¿Fue lesión o fue un susto? No, no. ¿Fue lesión o fue un susto? No. Luis, por favor. No, no, ahora no. No, Luis, ahora no. Evade. ¿Vieron cómo me tocaba? ¿Cómo hace adentro de la cancha también? Bueno, yo no sé si está clonado, pero en este momento estoy viendo salir a Luis Suárez. Luis, Luis, Luisito, Luisito, una sola, una sola. ¿Qué te dijo el maestro después? Yo no soy Luis Suárez. ¿Qué no es Luis Suárez? Bueno. Bueno, me parece a mí. O hay mucho Suárez en la vuelta. No sé, tratá de hablar con Suárez. Esto se resuelve bien fácil, porque yo soy amigo de Lucho de hace muchos años. Tengo el teléfono, lo llamo en este momento y él atiende. Buena idea. Por acá. ¿Hola? Hola, mamá. ¡Luis! ¡Hola! Me tiene agendado como mamá. Hola. Sí, mamá, estoy llegando. Soy yo. Llegué recién. Sí, estoy yendo ahí. Esperame. ¿Viste la pascualina que hace esa misma? 17 huevos. Ponele que estoy yendo para ahí. La mitad exclusiva. ¿Qué pasó? Luis, Luis, una sola. Luis, soy yo, Luis. No, pibe, no soy Luis Suárez. No jodas más, vos. Luis, sos vos, Luis. Sos vos, Luis. Sos vos, Luis. ¿Quién sos entonces, Luis? Yo soy Rodolfo Suárez, vengo de Australia, voy para lo de mi madre. Bueno, perdón, Luis. Perdón, Luis, perdón, Luis. Luis, 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 vos sí, Luis. Sí. Sí. No, vos no sos Luis. Vos no sos Luis. A mí no me vas a engatuzar. Vos no sos Luis. Yo quiero ser Suárez. A ver, por favor. Pero no lo sos. Pero si decís que no soy, me van a descubrir que quiero ser Suárez por un ratito. No se puede ser Suárez, tranquilo, acá. Un impostor, señores. Un impostor. Un impostor. Pero no lo sos. Luis, hay uno solo, señores. Luis, Luis. Sí, señor. A ver, algo es. A ver. Es el último. Es el último. Tiene que ser. Luis, Luis. Ahora sí, conmigo, Luis. Nos conocemos hace tiempo. No soy Luis Suárez. Soy Luis. Por favor, no soy Luis. Soy Luis. Soy Luis. Luis, no soy Luis. Soy Luis. No soy. ¿Quién sos? Soy el Cebolla Rodríguez. El Cebolla. La humildad de los grandes, repito. Yo ya no entiendo nada. La humildad de los grandes quiere, ¿qué es lo que está pasando? Quiere pasar como el Cebolla para que le den una entrevista al Cebolla, señores. Pero es él. Es él. Esto se resuelve de una sola forma para desermar. Adelante, adelante algo eso. Adelante. Luis, ¿alguna vez estuviste en España? No soy Luis y estuve en España, sí. ¿En dónde? En Barcelona. Luis, señores. Sí, es él. El pistolero, señores. Ni él, ni él. Vení. Da un paso acá. Da un paso acá. Al medio, al medio. Ponete vos para allá. El verdadero, señores. Luis Suárez. El ruido de los uruguayos. Suárez, es Suárez. En esto, del fútbol. Sí, señores. Muy buen trabajo, Valguay. Es él, señores. ¿Juega contra Paraguay? Costó, pero salió. ¿Jugás contra Paraguay, Luis? No soy Luis. Luis, soy Luis. No, vos no sos Luis. Andate. Luis, soy Luis. Bueno, Valguay, muy bien. Gracias. Vuelva a ser para el estudio, no más. Confirmado Luis Sárez contra Paraguay. Perfecto, Valguay. Muy buen trabajo. Impecable la cobertura. Luis, muchas gracias. Muchas gracias a todos. Nos vemos el martes contra Paraguay. Con él, con el pistolero. Sí, señores. Muchas gracias. Gracias, Valguay. 631, con destino elecciones. Gracias. Gracias.